Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo, de leydeatracciónyabundancia.com. Hoy os voy a hablar de una cosa relativamente sencilla, pero tengo un montón de ideas que se cruzan. Bien, hoy os voy a hablar de conéctate con tu esencia auténtica para poder sentir y vivir en libertad, en creatividad, en amor, en alegría. Bueno, este título, que parece no tan sencillo, este título viene de este encadenamiento de ideas. Os voy a leer. He empezado pensando en que era muy bonito dilucidar, decidir si tendríamos que hacer primero trabajar o meditar. ¿Qué es lo primero, no? Hay un famoso dicho español, castellano, que dice, adiós rodando y con el mazo dando. Ya intuimos que nos interesa tomar acción al mismo tiempo que llevar a cabo una limpieza interior, al mismo tiempo que llevar a cabo una conexión con nuestro interior. Mirar hacia adentro es importante, es vital, es fundamental. Al mismo tiempo que hacemos cosas y caminamos en un sentido, en una dirección. Hay un camino interior y un camino exterior. No podemos, no nos viene bien estar todo el día meditando, todo el día mirándonos al interior, todo el día sintiéndonos. Hay que hacer un poco de todo. Bueno, entonces, os voy a comentar todas las ideas que he puesto en la pizarra, luego las desarrollo un poco y ahora veréis a qué punto más interesante vamos, de alto nivel creativo, con unas herramientas muy concretas, por qué nuestra vida se repite continuamente, por qué vemos continuamente cosas que no nos gustan, por qué en nuestro interior hay unos programas que nos obligan a repetir, vemos cosas que no nos gustan, porque en nuestro interior hay cosas que no nos gustan. Bien, vamos a empezar a desarrollar la idea. Conéctate con tu yo esencial y auténtico. Este trabajo, conéctate con tu yo esencial y auténtico, lo hago mucho cuando le digo a la gente que viene a mi consulta o en algunos vídeos que os he grabado en el pasado en relación con el niño interior. Siempre os digo que en el niño interior está tu yo más esencial y más auténtico. La autenticidad es vibración de muy alto nivel. En nuestra esencia interior hay completa abundancia, hay salud, hay autenticidad, hay amor, hay energía vital. En nuestra esencia interior todo esto también se encuentra muy asociado al niño interior. Os hice dos vídeos, uno para trabajar con el niño interior a través de la foto, escribirle una carta, una meditación, hablarle a la foto, etcétera, etcétera. Y luego os hice otro vídeo del niño interior en el que hablaba que a través del niño interior se trabajaba muy bien la abundancia económica. Entonces, ¿dónde está tu libertad? Aquí tengo un párrafo muy bonito de que la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. Ahora os voy a ilvanar todo esto. Entonces me pregunto yo y os digo, ¿qué es primero, trabajar o meditar? Bueno, pues obviamente nuestra vida exterior es un reflejo de lo que sentimos interiormente. Por lo tanto, lo primero que hay que trabajar es el interior. El exterior se arregla solo cuando sanamos el interior. Aquí os lo pongo, tu vida exterior es reflejo de tu vida interior. Por lo tanto, en el interior tuyo es donde se cuece todo, ahí es donde hay que hacer las cosas. Hay un camino interior y otro camino exterior. Entonces, si nosotros en nuestro interior sentimos que tenemos que ayudar al mundo, pues en nuestro camino exterior, pues seremos, no sé, trabajaremos de enfermeros o trabajaremos de fisioterapeutas porque eso ayuda mucho a la gente a trabajar las contracturas musculares o tendremos una consulta de sanación o seremos médicos o seremos... Una cosa es lo que tú sientes en tu interior. Siento que tengo que vivir, que he venido a esta vida, a ayudar. Luego, el cómo corresponde a tu vida exterior. Pues puedes ayudar a la gente teniendo una zapatería y arreglando sus zapatos. Luego cada uno esto lo materializa de una forma o de otra. ¿Dónde está la fuente de creatividad gigante? En el interior. Una de las fuentes de creatividad gigante está en el interior. Hay un trabajo interior con el niño interior. Aquí también habla, en este texto de Eckhart Tolle, habla también de la creatividad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es mirar hacia adentro, vernos, sentirnos. Cuando no miramos hacia adentro, cuando estamos viviendo en el afuera continuamente, en el exterior, en el me tengo que esforzar porque tengo que agradar a mi jefe, esto que estoy haciendo me estoy sacrificando en mi vida, lo estoy haciendo por mis hijos, por mi familia. Una vez que estamos solo en el exterior, en el exterior, llega un momento en que no sabemos dónde se acaba el personaje y dónde empieza tu yo auténtico. Tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Tenemos que vernos y sentirnos. Las herramientas que... Todo esto es un poco el resumen. Las herramientas que vamos a usar para esto principalmente son entender cómo funciona todo y luego las herramientas que vamos a usar son, entre otras, la meditación, la aceptación y entregarnos. Entregarnos a la vida, a un ser superior, entregarnos a nosotros mismos, a lo que sentimos, entregarnos. Hay que entregarse. Yo me pasé durante un año entero pensando que lo hacía todo bien, que meditaba, que hacía muchas cosas muy bien hechas y yo tenía a mi lado una persona que con muy buen criterio yo le decía, es que no veo que avanzo y esa persona me decía continuamente, Cristóbal, entrégate, entrégate. Si no te entregas, no estás confiando. Entonces, entregarse es confiar. Hay que entregarse, meditar y la aceptación. Bueno, voy a empezar a leeros, como yo tengo muchas ideas cruzadas y que van en muchos sitios, voy a leeros este texto que es muy, muy bonito. Es cartón. El libro es Practicando el poder de la hora. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. Luego, una de las cosas que estamos haciendo, mirando hacia adentro, es obtener libertad. Creemos, creemos que somos libres, pero en realidad estamos atados a nuestra vida exterior, a nuestros programas, a un montón de cosas que no son yo mismo. Entonces, vamos a obtener autenticidad, libertad, creatividad, vamos a vernos y a sentirnos. Empiezo. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior. Entonces, te das cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento. Y te das cuenta de que el pensamiento sólo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen más allá de la mente. Entonces, cuando te das cuenta de todo esto, empiezas a despertar. Bueno, este, para mí este es un texto muy bonito. Ya en el pasado que os he subido y os he hecho reflexiones sobre algunos textos de Eckhart Tolle, ha habido varias personas en el canal de YouTube que me decían ¿Por qué lees cosas de Eckhart Tolle? Que ese hombre ya se ha pasado al bando del dinero, de la fortuna, de la renta, se ha pasado al dinero, al mundo de la opulencia, todo lo cobra, todo lo cobra. Bueno, yo quiero deciros que siempre que veamos a una persona de éxito, que le va bien, sobre todo llevando una vida consciente, con una consciencia elevada, con una vibración energética alta, siempre que veamos que a una persona le va bien o muy bien, lo que tenemos que hacer es pensar que nosotros también podemos crear ese mundo maravilloso nuevo del que vivimos muy bien al mismo tiempo que ayudamos a otros. Por supuesto que Eckhart Tolle lo cobra todo, por supuesto. Pero es que yo lo que os deseo a todos es que todos viváis muy bien haciendo las cosas que más os gustan, brillando en vuestra propia estrella. Nadie brilla en la estrella de otro. Que encontréis vuestro sentido de vida, que encontréis vuestros talentos y vuestros dones y que sirváis a la humanidad generosamente. Entonces, si Eckhart Tolle se lo ha montado muy bien, lo que tenemos que aprender todos es a montárnoslo muy bien. No veo ninguna incompatibilidad. También me decían esto de otra persona de la que subí también unos textos. Ahora no me acuerdo cómo se llama este norteamericano, pero que es de origen hindú. No me acuerdo, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene unos libros muy bonitos y los vende muy caros, cuando alguien tiene unos cursos muy efectivos y los vende muy caros, lo que tenemos que pensar es en que todos podemos ser abundantes, todos podemos tener mucho dinero, todos podemos hacer muy bien muchas cosas. Bueno, ya está. Esto de Eckhart Tolle, que además, como me he comprado un par de libros últimamente, seguramente os voy a leer más cosas, porque está todo muy bien, ¿no? La aceptación y la rendición, la entrega también, la entrega también conlleva una rendición, la aceptación. Entonces, hay un montón de cosas bonitas y fantásticas. Entonces, voy poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Trabajar o meditar? O sea, si tu vida exterior es el reflejo de tu vida interior, lo que tienes que arreglar solo es una cosa. Las personas que tienen problemas piensan que lo que tienen que arreglar es el problema. Piensan que lo que tienen que arreglar es que se llevan mal con su jefe, con su suegra, con los hijos, que no tienen trabajo, que les falta dinero, que no tienen amor, que no tienen salud, lo que sea. O sea, las personas creen que tienen que arreglar lo que hay en el exterior, el problema. Y lo único que hay que hacer es mirar hacia adentro, sentirse. Yo soy, yo siento, yo tengo. ¿Qué es lo que yo soy? Yo soy amor, yo soy paz, yo siento armonía, yo fluyo con la vida, yo tengo abundancia total, yo tengo abundancia económica. Esto es lo único que hay que hacer. Cuando tú ves hacia tu interior y arreglas tu interior, el exterior se arregla solo. Esto es muy importante. Por lo tanto, este vídeo es... Conéctate con tu esencia para vivir una vida de libertad, amor y creatividad. Entonces, ¿dónde está tu esencia? En el interior. ¿Tu esencia es auténtica y es abundante? Sí. Entonces, por ejemplo, una cosa de tu niño interior. Tu niño interior, que esto ya os lo he contado varias veces, no tiene hipotecas, no tiene problemas con el jefe, no tiene problemas de paro, no tiene problemas de coche viejo, o de que no tengo coche, o de que no tengo vacaciones, o de que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, casi casi con este resumen que os he hecho, puedo dar por terminado el vídeo. Y así hago un vídeo muy sencillito y muy cortito de 14 minutos. Esto es fantástico. Esto de hacer vídeos un poco más cortos me viene muy bien porque siento que os transmito lo que es esencial en poco tiempo y que ya no hay que darle muchas vueltas. Vale. Conéctate con tu yo esencial para vivir una vida de libertad, de amor y de creatividad total. Las herramientas que vamos a usar son la aceptación, la meditación y entregarnos. Entregarnos a nosotros mismos, entregarnos a un ser superior, entregarnos a la vida, entregarnos al devenir de la vida y, por supuesto, entender. En la medida en que entiendes que todo está dentro de ti y que mirando hacia adentro hasta conseguir verte y sentirte, en mirar hacia adentro vas a conseguirlo todo, esto es ya una lección importante. Os puede llevar, entenderla e integrarla un minuto, una semana, un mes, un año. A mí me llevó, no lo sé, seguramente un año o más. Seguramente es posible que siga trabajándolo todavía. Eso de entregarse, el cómo no es cosa tuya, tú solo tienes que sentirte bien y todo te llega, tú solo tienes que visualizarte fantástico con tu coche. Tú te imaginas ese coche, esa casa, esa situación maravillosa y ahora todo se materializará a tu alrededor, todo se creará poco a poco porque simplemente ya lo tienes y ya lo sientes. Bueno, pues nada más. Si tenéis alguna duda, porque he hecho un poco de lío en la pizarra, si tenéis alguna duda me preguntáis, pero todo está en tu interior y en tu interior vas a encontrar la verdadera libertad, la verdadera creatividad, el amor, la paz interior y todo. Medita y disfruta. Lo mismo que os digo siempre, podéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, podéis compartir esta información con otra persona, un comentario positivo siempre es bien recibido, simplemente eso hace que YouTube muestre más veces este vídeo y que lo vea más gente. Un abrazo y hasta pronto. ¡Os quiero!